No vengo de España, vengo de Francia. Hace más de 10 años que estoy aquí en España. Yo de formación soy ingeniero aeronutu, tengo una idea, y he trabajado mucho en consultoría tecnológica. Y luego he montado varias empresas, de los que no pueden estar sin emprender. Y lo que es realmente relevante para ustedes aquí en el aforo es que en mi blog, que se llama ingresosacobador.com, trató de ayudar a freelance, emprendedores y microempresas a desarrollar sus proyectos en la Nube. Entonces, de esto voy a tratar de hablar. En esta sala, ¿a cuántas personas les gustaría poder llegar a vivir en algún momento de lo que sabe de colegas? ¿Cuántos lo están haciendo ahora mismo? ¿Y cuántos lo están haciendo como freelance? Es decir, sin ser empleado. Bueno, pues no está mal. Me alegro que haya tanta gente que ya haya aprendido porque vamos a hablar un poco de esto a lo largo de esta presentación. Vale, pues, mito realidad. ¿Podemos realmente tratar de ganarnos las vidas alrededor del software libre, en este caso alrededor de WordPress? Pues, voy a preguntar dos casos de éxito, voy a ir muy rápido y luego vamos a tratar de dibujar un plugin, una hoja de ruta para tratar de realizarlo. El primer caso, yo creo que todos conocéis a Just, es la web de Justeval. Juste se especializa en el tema de WordPress. Hace unos años, cuando pasabas por un blog, todavía había referencias a Magento, pero ahora mismo está sentado en el tema de WordPress. Y no solamente WordPress, sino que es un referente para todos los temas de ser. Entonces, si tratamos de repasar lo que ha hecho Just para triunfar en la nube, pues primero decidió centrarse en una comunidad, en este caso WordPress. Se especializó en temas de ser. Esto es muy importante porque WordPress es muy grande. Pues en función de lo que haces, si eres programador o si eres diseñador, los temas pueden ser muy distintos. ¿Qué hizo lanzar un blog? Pues sus plugins, que todos usamos ahora mismo en nuestros blogs, no han nacido de la noche a la mañana, sino que empezó a compartir hacks en su blog. Pequeños códigos, cuando él estaba haciendo proyectos para sus clientes. Y de esta forma, pues vio que había una oportunidad alrededor del tema del SEO y poco a poco trató de consolidar toda esta información en un plugin. Este plugin decidió, en vez de venderlo, dejarlo totalmente gratuito para que la gente lo pudiese usar en sus cuerpos políticos. ¿Qué consiguió con esto? Pues un montón de trágicos hacia su blog. Consiguió, de alguna forma, tener una visibilidad que ningún otro desarrollador conseguía tener en estos momentos. Con lo cual, vemos que para WordPress, el plugin es un doncio para que lleguas a conocerle. Le permite consolidar su marca personal, porque todos sabemos que sus cuerpos son muy buenos. Y trabaja como un constructor en responsabilidad, donde cobra un fee muy, muy importante. Ahora mismo, si estábamos, le voy a recomendar productos de tercero. No sé si habéis visto con el prediseño que apuesta por recomendar un tipo de hosting. Y está presente en muchos eventos donde le pagan por venir porque hay en absurdo. Y esto es el modelo que ha seguido. ¿Vale? Otro caso distinto. El tema de Vladimir. ¿Verdad? Vladimir Tlordak. Que también decidió especializarse en WordPress. En este caso no sé si, mirando lo que estaba haciendo, decidió hacer otras cosas. Pero ha ido más bien al principio a un tema del marketing de afiliación y el plugin. El plugin que tenéis aquí es SEO, también hace SEO. Pero trata una falta del marketing de afiliación que no ayuda al plugin de iOS. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicieron? Pues más de lo mismo. Montaron un blog, compartieron códigos. A partir de ahí, montaron un plugin. Hay dos versiones de este plugin. Una version gratuita que ya quería hacer un montón de cosas. El 90% de los usuarios se va a quedar a esta versión gratuita. Pero siempre el 10% de gente que va a tener interés en comprar una versión del plugin de PAN. ¿Vale? Entonces, esta cosa ha ido bien para venir bien la venta de estos productos. Y que decidió replicar la idea en otro negocio y con otro modelo. Y esto es un servicio que está en la nube. Un servicio SaaS. Que puedes contratar. Donde he visto que John hablaba de este servicio. Que es WordPress PAN. Donde la gente que tiene varios blogs WordPress. Puede acceder desde un solo interfaz a todos sus blogs. Y así ganar en productividad. Una vez más, estamos frente a un típico muy reducido que está dispuesto a pagar. Pero para toda la gente que vendemos 10 o 15 blogs en WordPress. Esto es fundamental para nuestro trabajo. ¿Vale? Partiendo de esto, en un servicio que se para por una cuota mensual. Ahora mismo, el amigo Vladimir, que no conozco, pero me encantaría conocerle. Pues tiene un pequeño imperio que ha montado desde la ciudad de Belgrado, en Serbia. Y está planeando en todo el mundo. ¿Vale? Me parece fantástico este tipo de modelos. ¿Vale? También ha sacado un libro. Que, definitivamente, una vez más, recorso a su marca personal. Pues el tema es explicarlo. Es como crea sus otros plugins en WordPress. Y vemos que, una vez más, el paso previo es el blog para conseguir visibilidad y para consumir la autoridad que puede tener esta gente. Entonces, dos conclusiones. Primero, hay sitio para más de uno. En este caso, pues tengo dos ejemplos. Podría dar miles de ejemplos. No tengo tiempo, pero la verdad es que hay sitio para más de uno. No solamente Cristiano Ronaldo y Messi están ganándose la vida aquí en España. Pero hay 500 futbolistas que se ganan muy bien la vida. Entonces, yo creo que es mejor tener este exil puesto. Y si hablamos de un idioma como el español, que tiene potencial en muchos países del mundo, pues hay una idea de fútbol en muchos países del mundo. Con lo cual, no es porque esta gente está haciendo una cosa que no puede nacer en España o en español. Pero hay gente que viene a recortar el modelo y a conseguir comerse con todo eso de la fe. Otra excusa muy común es que solamente esto funciona para aquí. Esto no en esta sala. Nadie me va a exaltar esta excusa, pero no es así. Hay un montón de consultores, gente que tiene que hacer más cercano al mío. Es un grupo de autología fiscal, que es uno de la gente que está siguiendo en inglés, que hace un blogging, marketing para blogs, para pequeños negocios. Y empieza para tener gente un blog of press que regala, en este caso, un libro electrónico para apretar un email y empezar a progresionar los clientes. Es otro ejemplo, y yo pues también lo estoy haciendo. ¿Vale? Bien. Hay un patrón que se está reciciendo en estos casos. Para mí sí. Y esto que quiero poner aquí en la mesa esta tarde. Yo creo que una de las tendencias fuertes de momento es que en todo el mundo están saliendo una armada de trabajadores del conocimiento, sus juegos, los bancos, las manos como quieras. Gente que trabaja con sus competencias, sus habilidades y una conexión a internet. Que están pegando en la nube con una arma letal. Esta arma se llama un blog of press. Es el arma más efectivo de destrucción masiva que existe ahora. Entonces, en estos casos, yo creo que del patrón se definen seis etapas. Voy a intentar pararme un rato en esta diapositiva, aunque sé que tengo que darme prisa porque llevamos retrasos. Primero hay que elegir una comunidad. En este caso, sería Wordpress. Existen un montón de comunidades open source. Joomla, Rupert, otras, y puedes hacerla más acústica. Luego hay más especialidades. ¿Vale? Pues en un caso que hemos visto que Just ha apostado por SEO, Platini se ha ido por un modelo distinto. Bueno, productos primero de marketing de afiliación y luego de gestor multisag. Pero una vez más se han especializado. ¿Cómo elegir tu especialización? Pues yo creo que es importante hacer algo, primero, de lo que sabes mucho. Porque hay que ser relevante y no puedes estar aquí en la nube haciendo cosas sin aportar mucho valor a la mesa. Entonces, algo que sabes mucho. Algo que te gusta. Porque vas a pasar muchas horas trabajando en tu proyecto en tu Facebook. Entonces, es mucho mejor hacer algo que te guste. También es importante hacer algo que es útil para la gente. Y esto quizás es un tema importante porque muchos desarrolladores, por amor al código, desarrollan un montón de funcionalidades que a lo mejor el mercado no está esperando. Con lo cual, enseguida, nos tomamos como un caso de un soberbio de desarrollo de un producto o de un producto que nadie va a comprar. Que sería el cuarto caso verificar que la gente es dispuesta a comprar los servicios. Bien, una vez que tienes este tema de respeto, pues se trata de ofrecer algo para atraer a través de un software. Si eres diseñador, pues puedes hacer un tema y lo regalas. De esta forma, pues la gente puede experimentar lo bueno que es tu tema. Hemos visto muchas discusiones de temas responsivos, pues a lo mejor puede ser un buen momento para regalar un tema responsivo gratis y hacer el soporte detrás de esto. Porque la gente te va a dar un feedback sobre lo que es tu producto y sobre todo ideas de lo que pueden ser evoluciones de este tema. Pero si eres programador, os puedes regalar un plugin. Y si no sabes, como es mi caso, mi programa me enseña, en este caso puedes regalar un PDF, un ebook o puedes regalar un push. La idea es que detrás de esto, pues la gente hable bien de ti. La gente te recomienda a sus amigos y a sus contactos y que lo crees. El paso siguiente, lo que he llamado la audiencia minimabilidad. Es cierto que necesitas algo de tráfico. Necesitas un tráfico que, además, es muy segmentado. Entonces, esta regla del 90 al 91, que dice que el 90% de la gente, pues siempre va a ir buscando informaciones gratuitas y no nos vas a transformar nunca a clientes. Luego hay gente que, de forma puntual, va a ajustar con tu proyecto. Y el 90% que sucede a la gente que realmente es un bien ojo de estrategia del proyecto. Y son las que te van a permitir pagar las facturas gratuitas. Una vez que tienes esta audiencia, y otra vez, es importante empezar por ahí. Y de ahí, la necesidad de tener un blog. Una vez que tienes audiencia, pues te será mucho más fácil pensar en qué forma tratar de monetizar esta audiencia. Podemos estar hablando, y es la forma más rápida de ganar dinero, de vender servicios profesionales. Es decir, su programador, que en un blog, demuestra que saca, que seco o 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 seco. Pero también puedes ir vendiendo productos. Otra de las cosas muy importantes, sobre todo en software libre, es que no solamente se hacen proyectos, sino que la formación es fundamental. Y es una línea de actividad muy importante. Y también puedes pensarlo en modelos más avanzados, como operaciones naturales y sus funciones. Muy importante estar a escuchar el mercado y sentarte en las cosas que funcionan. Todo lo que no funciona, lo abandonas a esas cosas. Bien, no voy a desarrollar más este tema de la audiencia mínima ya vez, pero es muy importante que tengas una audiencia, que la gente pueda experimentar algo de lo que son tus servicios o tus productos. Que poco a poco generas confianza, poco sin confianza, en internet no hay ventas. Es fundamental y es toda la pieza clave para hacer todo este trabajo de pre-ventas y levantar un blog en este caso. Para mí este grupo es totalmente universal. Así que os animo a todos los que todavía no han dado el paso a transformarse en una empresa moderna. Estamos hablando de un modelo que es global. Aquí en España pega la crisis unidad. Pero es que en Chile, en Argentina y en otros países, más allá del terreno de Atlántico no hay crisis. Entonces es muy interesante tener un modelo global que te permitiría atacar a varios clientes. Trabajar de forma virtual, la inversión es mínima, es tu tiempo, tu know-how y tus ganas. Trabajar de forma automatizada y escalarles es fundamental. Y de ahí el interés de vender, como ya te pago o planes de pago. Aunque los vendes solamente a 15 euros la unidad son cosas que van a funcionar cuando estás de vacaciones, cuando estás de baja o cuando estás dormiendo. Es un complemento a lo que puede ser la línea principal de tus ingresos que siguen siendo los servicios profesionales. ¿Vale? No hay que renunciar a la personalización de los servicios y hay que intentar abrir nuevos modelos de negocio. Vende una tarifa. Una hora de tu tiempo con una tarifa es un mal negocio. Empieza a vender blogs y soluciones a un precio público. Porque si te haces pacíficas y más productivo en tu forma de entregar las soluciones, el beneficio es para ti. Si vendes horas de tu tiempo, no hay ninguna descarguridad de esto. Mario, sigue tus sueños. Esto para mí es una diapositiva fundamental. Hay que llegar a la crisis al carajo. No hay crisis. Wordpress es totalmente inmune a la crisis. Todos los medios solamente hablan de la crisis, pero es que nosotros no trae Word. Aquí en esta sala hay 150 personas. El potencial puede encontrar 150 pequeños negocios que son todos multinacionales. Podemos trabajar todos juntos y atacar el gobierno segundo. Es una cuestión de ganas. Entonces, insisto. Insisto. No hay que insistir. Hay que trabajar duro. Es un trabajo de domingo. Esto se construye poco a poco. No hay un éxito de la noche a la mañana. No es ni fácil ni rápido, pero para mí esto es la mejor forma de prepararme. Y lo que sí te ganan es que estos hombres no tienen la idea de nada. Estos sí te ganan. No entienden lo que es. No saben qué es el problema. Lo perciben como una amenaza. Unos frikis que dejan las cosas grandes y que no tienen nada que trabajar sin control. Esto es lo más horrible que puedes decir. Así que no esperas ni circunciones ni nada. Porque esta gente no te va a dar. ¿Vale? No eres solo. Yo soy uno más. Pero hay millones de gente en el mundo que está haciendo esto. Tenemos talento. Tenemos ganas. Tenemos compresa. Como todo esto, el mundo es nuestro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.